Saludamos en este momento al doctor Carlos Paz, pediatra infectólogo que nos acompaña, como siempre, con información de lo que está sucediendo desde el Brasil y con la amenaza que existe, ¿no es cierto?, con esta nueva variante brasileña y su presencia en nuestro país. Doctor, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, deciré, es un placer estar aquí con ustedes, saludos a toda la audiencia, a todo el equipo de Red Uno también del Mañanero. Muchísimas gracias, doctor. Nuevamente, gracias por la predisposición siempre, ¿no?, de poder ayudarnos a entender qué es lo que está sucediendo en medio de esta pandemia, esta nueva oleada y la nueva variante. Y si podemos explicar un poco las características de esta variante de la que hemos estado hablando. Así es, la característica de esta nueva variante es que ella es más transmisible. Al ser más transmisible, ella puede, con menos virus, infectar a más personas, ¿no? Si antes veíamos que en un cuarto, vamos a suponer de 5 por 5, yo metía a una persona infectada y podía contagiar entre 2 a 4 personas, ahora con esta nueva variante, ella puede contagiar el doble, ¿no?, porque es 1.7 a 2.2 veces más transmisible que el virus original, ¿no? Y esta nueva variante tiene 17 mutaciones, estas 17 mutaciones hacen con que el virus tenga un acceso mejor a nuestras células y por esto aumenta también la carga viral en algunos pacientes. Los estudios aquí, que todavía no han sido publicados, vamos a decir así, y ni revisados por pares, pero los estudios dicen que tiene una carga viral mayor y que podría acelerar también la sintomatología de los cuadros por esta variante P1. Entonces, vemos pacientes que llegan a quedar graves con un periodo menor de tiempo, entre 3 a 5 días ya pueden tener colapsado el pulmón. Vemos también una falta de aire silenciosa, porque las personas muchas veces no sienten esta falta de aire, entonces hay que hacer el uso del oxímetro de pulso, ¿no? Otra cosa también que vemos es que son afectados personas entre 30 y 50 años, igual que en el comienzo de la pandemia cuando eran afectados los adultos, de la misma manera son afectados también los jóvenes. Entonces, en el virus anterior o en el virus que vino de la China, ese virus afectaba más a los adultos y menos a los jóvenes. Ahora, esta variante afecta prácticamente igual a los jóvenes. Entonces, hemos visto un aumento de la internación en jóvenes y de muerte también en jóvenes aquí en el Brasil. Y lo que nos preocupa mucho, ¿no? Porque como esta variante es más transmisible, puede también afectar a jóvenes, puede afectar también a personas que ya tuvieron la enfermedad. Un 25 a 60% de las muestras que fueron mandadas de Manaos para examinar ya habían tenido el coronavirus antes. Entonces, significa que esta variante también burla la inmunidad de las personas que ya tuvieron el coronavirus. Entonces, las personas que creen que porque ya tuvieron el virus pueden estar sin máscara o pueden quedarse tranquilas, hay que cuidarse, hay que redoblar la atención, ¿no? Doctor, ¿y qué sucede en relación con los niños? ¿Qué tan grave puede ser para ellos? En los niños no ha aumentado la incidencia de casos, entonces hay que dejarlo claro. En los niños no ha aumentado, sé que se hablan muchas cosas, pero los estudios epidemiológicos que los revisé casualmente ayer no ha aumentado la incidencia en niños. Obviamente, cuando tenemos un colapso del sistema de salud, donde el año pasado, voy a decir un número, eran 100.000 los internados, ahora son 200.000. Siempre de ese número, un por ciento, son internaciones en niños. Entonces, ese un por ciento ya no era 10.000 niños, ahora son 20.000. Entonces, vemos un aumento de niños internados, pero es porque también aumentó los casos en adultos, ¿no? Entonces, eso va exponencialmente aumentando conforme aumentan también los casos en adultos, ¿no? Pero esta variante no afecta más a niños y de eso hay que dejarlo claro y poder tranquilizar a la familia de que no afecta a los niños de igual manera que los adultos, ¿no? Doctor, si bien entendemos que la mejor medida es la preventiva, ¿no? El seguir con todos los cuidados y vamos a seguir haciendo énfasis en eso, pero usted hablaba de esa agresividad que tiene esta variante, esa rapidez para poder afectar lo que veíamos un proceso largo de días en tan solo tres. Entonces, ¿cómo podemos controlar qué deberíamos tener en casa y qué cosas debería llamar nuestra atención para poder evitar llegar a un colapso de manera fulminante como lo hace esta nueva variante? Lo principal que tenemos que saber y entender es que si tenemos algún síntoma, ya sea por menor que sea el síntoma, dolor de garganta, una tos esporádica, tenemos que considerarnos que probablemente estamos con el virus adentro y tenemos que hacernos un examen y conseguir aislarnos de las personas que podemos estar contagiando. Peor todavía si tengo una persona de riesgo en casa, ¿no? Sabemos que los factores de riesgo para personas son la obesidad, diabetes, presión alta o alguna otra enfermedad que disminuya la defensa del cuerpo. Si tengo un paciente con estas características, yo, si tengo algún síntoma o al primer síntoma deberíamos hacernos un examen, yo prefiero que sea en el PCR, porque así vamos a poder saber si estamos o no estamos infectados y poder aislarnos y poder avisar también a las personas con las que tuvimos contacto días antes. Evitar aglomeraciones también es otra de las orientaciones. No tenemos que salir a las fiestas. Las fiestas pueden esperar, pueden esperar un poco. Creo que hay tiempo para todo. Esperemos, no realicemos estas aglomeraciones. No vamos a lugares cerrados. Si vamos a lugares cerrados, hagamos un buen uso de la máscara, porque de nada sirve tener una N95 si yo la hago un mal uso. El otro día estaba observando a las personas cómo usan la máscara y veía yo que ellas agarraban mucho la máscara y la máscara está sucia por fuera. Entonces no hay que agarrar la máscara por fuera, hay que agarrarla de los tiros y sacársela de los tiros y guardarla en un saco plástico. Yo veía que las personas cuando comían, por ejemplo, se sacaban, la guardaban y lo metían al bolsillo. Entonces se están contaminando la mano, se están contaminando todo, ¿no? Porque el virus está en la máscara. Entonces hay que tener cuidado. Estas orientaciones las venimos haciendo del año pasado y en Bolivia las continúo viendo. Entonces es preocupante porque las personas con simple manipulación se pueden infectar. Entonces muchas veces estas orientaciones son básicas, pero las personas no las siguen. Entonces continúan errando e infectándose las personas, ¿no? La sintomatología también nos ha cambiado, que es algo que se habló mucho en Bolivia. He escuchado que viene con cuadro gastrointestinal. La verdad que fiebre, tos y falta de aire continúan siendo los síntomas satélite de esta nueva variante. Aquí lo estamos viendo, lo estamos observando. Si bien también puede debutar con un cuadro gastrointestinal, con dolor de cuerpo, pero los síntomas más comunes son fiebre, tos y falta de aire, ¿no? Lo que sí hemos visto es pacientes que no parecen tener una falta de aire cuando se les pone el oxímetro tienen una falta de aire. Entonces lo que estamos haciendo aquí en el Brasil, si la persona está con síntomas, por más que no sienta nada después de 72 horas, los llamamos de nuevo para que le hagamos la medición del oxímetro de pulso para ver si está todo bien también, si se está resguardando a esta persona, si contagió a otras personas y poder hacer el cordón epidemiológico también en el barrio o en la ciudad que esta persona vive, ¿no? Doctor, es muy importante y valiosa la información que usted nos brinda, le agradecemos de verdad por este tiempo, nos ayuda a poder reforzar ese llamado que se hace para todos nosotros, el seguir cuidándonos, el seguir tomando las medidas preventivas contra esta nueva oleada y esta nueva cepa que ahora se presume de ser que ya se encuentra en nuestro país. Vamos a continuar con más información. Una vez más, agradecemos al doctor Carlos Paz. Seguimos.